La Junta Electoral de Santiago que continuó este viernes con la revisión de los votos nulos y observados de las pasadas elecciones del 15 de mayo en los niveles B y C y que fue iniciado ayer tras una sentencia del Tribunal Superior Electoral a solicitud del Partido Revolucionario Moderno, entre otros partidos. El proceso ha sido bien valorado por los delegados. Ellos esperan que el reconteo termine lo más pronto posible. Muchos de los votos que se registraron como nulos, luego de la verificación aparecen como votos válidos, entonces significa que eso también puede ser parte de un fraude en contra de un determinado candidato. Aquí lo que debe haber es unos posibles 4.000 votos en lo municipal y unos 8.000 o 9.000 votos en lo congresional, pero por la experiencia de 20 años aquí en la Junta, trabajando en este proceso, nos damos cuenta de que no va a haber ninguna variación. Entiendo que el trabajo se está haciendo claramente, se está haciendo con transparencia y lo que estamos aquí, estamos observando cuál es la situación y lo que se está haciendo. En Santiago han sido contabilizados 39.000 votos nulos y observados en los niveles B y C, aunque no se prevé que los resultados hasta ahora obtenidos varíen.